¿Qué pasaría si COA desaparece hoy? Esa fue la pregunta que yo me hice para empezar a pensar esta charla. Si COA desaparece hoy, de igual forma tendríamos un ecosistema de emprendimiento con muchos desafíos todavía, pero robusto. Con grandes representantes, con grandes aliados, que le puedan dar continuidad a este trabajo que iniciamos juntos. Todavía tendríamos un legado de más de 3.000 emprendedores altamente capacitados, muchos de ellos hoy acá presentes y algunos que los vieron acá en este escenario, con todas las herramientas para seguir impulsando sus emprendimientos. Habremos inyectado casi medio millón de dólares, medio millón de dólares, en el ecosistema a los emprendimientos para que puedan generar nuevos recursos y nuevas oportunidades. También habrá redes y colaboración, como la Asociación de Emprendedores del Paraguay, como la red de mentoría, como la red de inversión, que puedan dar continuidad y acompañamiento a todos estos nuevos emprendedores, futuros emprendedores y existentes. Nuestra comunidad de más de 500 transformadores seguiría viva y con muchísimas ganas de seguir apoyando a otros emprendedores y entre ellos. Porque uno de los mayores aprendizajes que nos deja Transformadores es que no estamos solos y que juntos llegamos más lejos. También nuestros aliados, que a lo largo de estos 10 años fueron miles, seguirían trabajando en lo que mejor saben hacer, llevando adelante un montón de proyectos de triple impacto que empezamos juntos. Y para cuando nos falte un poquito de empujón para saber que las cosas en Paraguay sí se pueden hacer, tendríamos más de 500 charlas en el canal de Gramo listas para darles esa dosis de inspiración. Y también estarían ustedes desde el lugar que les toca hoy, desde sus lugares de trabajo, haciendo lo mejor que saben hacer para dar continuidad a todo este trabajo que empezamos juntos. Pero no se preocupen, que esta no es una charla para decirles que Koga va a desaparecer hoy. Según Strategizer, la empresa de innovación corporativa de Osterwalder, a muchos les suena ese nombre seguro porque es el creador del Business Model Canvas. Muchos de ustedes completaron el Business Model Canvas en nuestros procesos. Pero él dice que las empresas invencibles son aquellas que son capaces de reinventarse constantemente, creando nuevas propuestas de valor y nuevos modelos de negocio. Y en Koga tenemos eso mucho más que validado. Para nosotros la innovación no es algo que se da solamente a nivel de tecnología o digital, sino que es algo que vivimos todos los días. Es esa capacidad que tenemos de reinventarnos. A la interna, con nuestros colaboradores, y a la externa, con nuestros aliados y con los emprendedores. Constantemente estamos buscando nuevas formas de hacer las cosas, nuevas ideas, nuevas propuestas. Nunca nos conformamos y siempre buscamos la forma de elevar la vara. Desde que yo estoy en Koga, y creo que desde antes también con todo el equipo anterior, nunca se hicieron la misma cosa dos veces. Menos proyectos y más pilotos, esta es una frase de Bruno justamente, que nos marca el ritmo. Como emprendedores, que también somos nosotros en Koga, testeamos, probamos, prototipamos. Siempre estamos en la búsqueda de las nuevas formas de hacer justamente estas cosas. Pero también el fracaso, o sea, Osterwalder, de nuevo, el del Business Model Campus, el fracaso no es el objetivo, sino que es un lado inevitable de la innovación. Y muchas veces también nos tocó aprender de nuestros fracasos. Porque esos desafíos que nos fuimos encontrando y enfrentando a lo largo de estos años, porque claro que los tuvimos también, fueron el puntapié y esa fuerza que nos permitieron salir adelante y ser mejores cada día. Porque en este nuevo mundo, tenemos que ser capaces de pivotar cuando nos damos cuenta que no estamos teniendo los resultados que queremos y ser ese pez más ágil y más rápido, como decía Klaus Schwab, fundador del Foro Económico Mundial. En ese camino de la innovación y de los procesos y aprendizajes, tuvimos un montón de ideas brillantes que luego pasaron. También tuvimos otras actividades y proyectos que empezaron siendo una cosa y a lo largo del tiempo se fueron transformando. Y otros proyectos que no hicieron nada más que mejorar con cada implementación. Muchas de esas cosas y esos cambios o proyectos y actividades siempre estaban enfocados en lo que es el qué o en el cómo. Pero algo que siempre se mantuvo y variable fue el why, el propósito, el por qué hacemos lo que hacemos. Ese propósito siempre sirvió de brújula, de guía y de motor para saber que estábamos haciendo las cosas bien y hacia dónde teníamos que ir. En estos 10 años crecimos muchísimo. Y parte de ese crecimiento en COA, como había mencionado Bruno también, se dio que ampliamos la mirada de lo que es el propósito. Y ampliamos también el tipo de empresas con las que trabajábamos. Nos dimos cuenta en el proceso de certificación B y también siendo una empresa B, que el propósito no es algo que se ve fácilmente. Muchas veces el propósito, y en la mayoría de las veces realmente, eso no es fácil de ver. Porque el propósito no es algo inherente o que sea exclusivo de las empresas sociales o las ONGs. El propósito se da en la forma que hacemos las cosas. Se da en cómo mejoramos la calidad de vida de nuestros trabajadores. En cómo nos relacionamos con las comunidades donde operamos. En cómo somos más eficientes en el uso de los recursos naturales. Y cómo nos relacionamos con nuestros clientes. En nuestros concursos, siempre tenemos una pregunta que suele ser el punto de quiebre de los emprendedores, que es, ¿cómo generas impacto? Y ahí siempre se dan los mayores desafíos o problemas al responder. Porque no nos damos cuenta del poder que tenemos como emprendedores, como empresas y como consumidores. Pero, ¿cuál es nuestra visión de futuro? En COGA, vamos a seguir colaborando para crear las condiciones para que cada vez hayan más empresas y emprendedores que estén dispuestos a seguir apoyando ese triple impacto. Que puedan reconocerse como agentes de cambio, reconocer ese valor que generan, que puedan identificar el impacto que tienen y que puedan seguir creciendo con ese objetivo en mente. Pero esta no es una charla solamente de COGA, sino que esta es una charla de cada uno de ustedes. Los que están acá hoy hicieron posible que podamos tener este hermoso festejo juntos. Y esta es una charla sobre el compromiso y la responsabilidad. El compromiso que tenemos todos y todas los que estamos acá hoy, que fueron invitados muy especialmente también, para dar continuidad y poder realmente ser esa semilla de cambio y desarrollo en nuestro país. Pero también de la responsabilidad, de la responsabilidad de hacer, de asegurarnos de que las leyes que se tengan que cumplir, se cumplan, de que las voces que se tienen que escuchar, se escuchen, y de que las cosas que tienen que pasar, pasen. En COGA nos suelen decir que somos doers, porque hacemos que las cosas pasen. Y nuestro compromiso como COGA es seguir trabajando para transformar la forma de hacer negocios. Hoy, diez años después del sueño de esa semilla de COGA, podemos realmente comprobar que los sueños se cumplen. Pero hoy, quiero invitarles a que se imaginen en Paraguay en los próximos diez años. Que se imaginen los próximos diez años del ecosistema de emprendimiento, en los próximos diez años de sus vidas. Que pidan un deseo, porque hoy los sueños se hacen realidad. Muchas gracias.